La pólvora no es un juego de niños, es el nombre de la campaña que adelanta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para esta época de sembrina y evitar que más personas resulten quemadas con esta clase de juegos pirotécnicos que año a año deja víctimas con afectaciones de por vida. Bueno, iniciamos nuevamente para esta fecha la campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. La pólvora no es un juego de niños, completamente queremos que nuestra comunidad disfrute este fin de año y las fiestas que se dan para el mes de enero en mucha paz, en mucha armonía, en que las personas que vayan a manipular esta clase de pólvora sean personas adultas, sean personas responsables y por ningún momento sean los menores de edad jugando o manipulando este tipo de pólvora. El llamado del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja es a toda la comunidad, especialmente los padres de familia, para que estén más pendientes de sus hijos y no permitir que manipulen esta clase de elementos por muy inofensivos que sean y estos sean utilizados por personas responsables. Discutiblemente, no más con la palabra tiene para decir que puede ser contundente, es pólvora. Y la pólvora, la pólvora en sí claramente es de cuidado, es de mucha prevención, es de estar pendiente cuando se está manipulando. Por eso la invitación es, las personas adultas que estén realizando el uso de esta misma, debe ser en sus cabales completamente, no personas que estén en estado de licoramiento. Invitar a los señores polvoreros a que en ningún momento le vendan pólvora a los menores de edad, a invitar también a la comunidad que si saben de sintios clandestinos que estén vendiendo esta clase de pólvora, informar inmediatamente a la Policía Nacional, que son los competentes para realizar el control sobre estos despendidos ilegales. Las autoridades y organismos de socorro han creado un comité de emergencia y estarán atentos ante cualquier situación que se pueda presentar. Bueno, el municipio está presto 24 horas del día en este caso, con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, así mismo se hacen varios seguimientos durante toda la jornada de fin de año, varias reuniones con entes competentes, lo que corresponde al tema de la pólvora. Nosotros monitoreamos diariamente dos veces al día con el Centro Regulador para tener información si se presenta algún quemado. La meta es tener este año la cifra de cero quemados. Gracias. Gracias. Gracias.